De acuerdo a los investigadores, en los próximos 10 o 15 días, México y por lo tanto Michoacán experimentarán las mayores temperaturas registradas en la historia, y esto podría generar altos niveles de contaminantes debido a la presencia de ozono, y es muy probable que el 2024 sea el año más cálido del que se tiene registro. Por eso, es importante que se sigan las siguientes recomendaciones. Reduce tu exposición al sol, viste con colores claros, realiza pausas entre tus actividades diarias si estas son en la calle. Bebe agua natural constantemente, usa bloqueador solar, evita ejercitarte al aire libre en las horas de mayor intensidad solar y utiliza gafas de sol.